¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Esto es Bin al Día. Hay una máxima en el fútbol, bueno, máxima, pero en plan secreto a voces, máxima que nunca se dice. Algo que sabemos todos que existe en el mundo del fútbol, pero que no se suele reconocer, al menos los futbolistas no lo reconocen y tampoco los entrenadores y nadie en el mundo de este precioso deporte que tanto nos apasiona. Y es lo de no lesionen al bueno en los entrenamientos, no le hagan daño al bueno porque nos metemos en un lío todos naturalmente, ¿no? Eso que dicen muchas veces, que es verdad, que los futbolistas van a tope en los entrenamientos, en muchos casos sí, en la mayoría de los casos, 90 y pico por ciento, pero hay un tanto por ciento muy reducido de acciones dentro de un entrenamiento. A ver, todos tienen que tener en cuenta naturalmente que no se pueden hacer daño entre ellos, son un equipo y tienen que llegar al final con todos los efectivos, ¿no? Al final de temporada principalmente. Pero sobre todo, con las grandes estrellas hay que tener mucho cuidado. Bueno, esto que era, como digo, un secreto a voces en el mundo del fútbol, lo ha verbalizado Jean-Claire Todibó, ¿se acuerdan? Todavía, futbolista del Barça, cedido al Schalke 04 hasta final de temporada, que en una entrevista allá en Alemania, mira, a la revista Bild, a la publicación Bild, famosa, alemana, dice algo así el nuevo futbolista del Schalke 04, como que todos teníamos claro que no se le podía lesionar a Messi y se le defendía, eso sí, con mucho cuidado. Bueno, naturalmente, si se lesiona Messi en el FC Barcelona, apaguivámonos, ¿no? Lo estamos viendo ahora, o sea, el Barça es uno con Messi y otro sin Leo. De todos modos, ¿hace cuánto que no vemos una lesión grave de Messi? Hace mucho, ¿eh? En estos últimos años he tenido, tuvo un problema en el brazo, también un problema en la pierna, pero ha estado uno o dos meses fuera de los terrenos de juego, pero nunca nada parecido a la ruptura de un cruzado o algo así que le dejé durante mucho tiempo fuera de competencia una temporada, ¿no? Como le ha ocurrido a Asensio, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, ¿no? Aquello de que se ha quedado fuera prácticamente un año sin jugar, ¿no? Pero esto no solo pasa en el Barça, a ver si porque lo diga Todibó ahora de Messi vamos a pensar, mira, Messi no lo toca, ¿no? Pues es normal. Esto en el Real Madrid pasaba con Cristiano también y en otros grandes clubes con sus mejores futbolistas. Por ejemplo, en el caso del Real Madrid con Bale, aparte de ser un gran futbolista, ya saben que Bale tiene problemas físicos y hay que tener doble cuidado con él, pero bueno, no es el mismo caso que con Leo Messi. Pero yo creo que sí, en el caso del Barça sí que es más particular, porque no hay futbolista que haga más la diferencia en un equipo que Messi con el Barça. Se puede decir Cristiano con el Real Madrid antes o Cristiano con la Juve ahora, que por cierto, se está activando hoy bastante el portugués, pero nada comparado a esto. Bueno, pues Todibó seguirá cedido. Curioso que diga esto ahora, no sé yo si lo habría dicho en Barcelona, pero ha sido sincero, la sinceridad de la juventud, naturalmente, y con esas palabras nos quedamos porque nadie hasta este momento lo había dicho de esta manera tan clara. Mañana nos volvemos a ver aquí en Vinaldi. Adiós. Gracias. 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 Gracias.